Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho del todo el planeta. La evidencia empírica es incuestionable. Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad. Por ser, según ellos, dicen sus detractores, que es injusto. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista, con la ajena y en consecuencia bregan por la justicia social. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Gracias. Gracias. Me encanta. De verdad lo digo, quiero volver. Estamos haciendo todo. Ahí tenés uno que labura mucho para eso. Pea, fe. Sí, claro. Gracias. Gracias. Gracias.